Bienvenidos, estamos en Godawa Ragnarok y voy a continuar donde nos quedamos, y andamos ayudando a Freire, un viajero, y hay un camino hacia allá, pero vamos a ver que hay acá, es como que un camino de regreso, oh si, oh si, es por aquí, sé lo que haces, intentas que te tenga lástima, con la esperanza de que te deje vivir, solo intento ayudar, los errores del pasado no deben repetirse, no necesito escuchar sobre tus errores, cometí varios yo misma, gracias, aún quiere pelear, ya la vencimos, hay huesos por eso hay huesos jajaja oh wey oh wey oh wey oh 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 ¿Qué es esto? Ah, era para usarlo con ellos. ¿Ya ch***? ¿Y esto qué? Siempre me hace que... ...pelear usando el mapa... ...me arretraigo. Más vida, más vida. La mayor pérdida de mi vida fue por tu culpa, por salvarme, cuando te dije claramente que no lo hicieras. Bueno, era mi familia, mi problema. Sé que Baldur no era perfecto, pero era mío. Lo sé. Pues qué barrio oriental. ¿Crees que siquiera puedes comenzar a entender el dolor de perder un hijo? Sí, lo sé. ¿Hubo otro? Antes de atrás. Su nombre era Galliope. Galliope. ¿Qué sucedió? Fue hace mucho tiempo. Olvídalo. No debería haber preguntado. Esas... ...siguen apareciendo. Como que más adelante tendrás como abrirlos. Oh, wey. ¿Eso de dónde vino? Ah, lo vi. Ese de aire también. En todos lados los he encontrado. O sea, algo. Olones. Oh, wey. a la verga te golpean que te alejes ¿dónde está? ah lo congelado jaja congelado rompo limpio jaja 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 no le hago tanto daño es lo que estoy notando Arremato divino. Estás llenando la ira. Creo que le hace un poco más de daño que el hacha. El fuego no se puede esquivar. 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 Ven que su sangre miles de veces se incendie el Olimpo por completo. Pero la culpa no desapareció. Quizá me asesines, Freya. Pero eso no te traerá paz. Quizás no busco paz. Todas las veces que te encontré. ¿Por qué no quisiste enfrentarme? Cualquier resultado sería una derrota. ¿Y eso qué significa? Jamás te desee nada malo, Freya. Tú nos ayudaste. Tú salvaste a Atreus cuando estaba enfermo. Hubiera preferido morir antes que vivir con la culpa de haberte matado. Ahí hay más. Lo dejo muy claro. Lo dejo muy claro Kratos. Sí. Ah, los... Los curan. Ya estuvo, güeyes. ¿Dónde está el güey? ¿Dónde está el güey? Ah, te da. No, qué maldita. No, qué maldita. No, qué maldita. Lo hacían ya mi ante. Lo maté como de dos golpes. El problema son los Draur. Que molestan. Niñas con Freya. Oídos. Pasábamos las tardes. Probando panes de miel en el gran salón. Durante la época de cosecha. Solíamos bailar y comer hasta el amanecer. Todo era tan sencillo. Porque no tuve que volver aquí. No era tan sencillo. No sé si es hacia allá. O hacia acá. La aldea. Bueno, nada. Bueno, vamos hacia acá. No se veía el mapa. Ok. Vamos mal. Están en ruinas y yo destruyéndolo más. Que Freya nunca dude. Falta la otra mitad. Que nos pregunte hasta siempre. Un viejo proverbio. Pasión a Freya. Todo Freya la amaba profundamente. Parece que no, no nada hasta el día hace mucho. Esto creo que fue elección o la fuerza. ¿Por dónde? Ah, por ahí. Entonces parece que este era el camino correcto. Vamos a abrir el mapa. Pero vamos al lado contrario. Los oigo ahí dentro. Prepárate para exterminarlos. Al final. Se lo llevaste. ¡Vale! 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 Aparece la espalda. Creo que está traslada. ¡Oh wey! ¡Eso no era! ¡Vale! 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 ¡Ya se volvió a poner! Este movimiento estaba chido antes. Se había olvidado hacerlo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Allá. ¡Ah! ¡Que vio todo! ¡Vale! ¡La sorda! ¡Vale! 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 ¡Esto me ha ido de salir! ¡Vale! 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 ¡Ah, hija de tu...! ¡La verga! ¡Me explotó la...! ¿Fueron todos? Lo que Odín me hizo no le alcanzó. Me profanó hasta el último de mis recuerdos de casa. Por lo menos tienes un hogar al que recordar con cariño. En Esparta, de niños dejábamos nuestros hogares para ser criados en la Gogé. Marchábamos o nos ahogábamos, peleábamos por sobras o moríamos. Los mayores nos golpeaban hasta cansarse. Por la noche, volvíamos solos a casa o nos comían los lobos. Así es como se forman los espartanos. Los romaban... Me formaban el... Peleando. ¡No! 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 Hay un regreso ahí... Ah, creo que es por allá. Por allá está ya. parece un taller de bro aunque no lo es congelándolos hace mucho que no vemos un cuervo sofre o no voy sin ti dos estrellas destruido presionó dos veces L1 para realizar un impacto al escudo ese antes era una habilidad del escudo pero parece que es otro escudo diferente se carga solo con tenerlo presionado ahí voy subete me ando matando yo pero algo me dice que no va a bloquear los ataques amarillos atreus estaría de acuerdo contigo sobre las profecías se lanza a ciegas a un destino que los gigantes predijeron desaparece por dos días intentando probar que es su campeón la leyenda que peleará en el Ragnarok ¿qué? conozco todas las profecías del Ragnarok no hay ningún campeón de los gigantes es uno de los que Gloa escondió gracias a este campeón los reinos están a salvo durante el Ragnarok solo Asgard cae y Odin también hace que todo este tiempo la obsesión de Odin con cada detalle del Ragnarok se perdió una pieza esencial bien hecho, Grua bien hecho, Grua solo regresamos ah ah, no, era el otro camino que decía yo Atreus no será el peón de una profecía todavía estás en contra del destino aún con la victoria predicha no enviaré a mi hijo a la guerra no es espartano y nunca lo será no es espartano ¿te atreves a hablarme de proteger a tu hijo? ¿mi tragedia no es lección suficiente? pelear contra el destino es una pérdida del valioso tiempo que tenemos para pasar con ellos nunca sabes cómo tendrá alguien a apuntarlo ¿qué? ¿qué? ¿qué puede estar los estrellos? ¿qué? nuevamente ya no ¡ lo completeo! ¿qué? 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 un camino ¿qué? 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 ¿Puedes balancear esa torta al otro lado y incendiar el arbusto que bloquea el camino? ¿Puedes balancearla como? Ah, ya vi como... ¿Puedes balancear esa torta al otro lado? Ah, si puede, ahora si puede. Y decía no puedo cruzar. Aquel se encendió solo. Ahora. Ahora. ¿Qué es esto ese? ¿Qué es esto ese? Creo. Ah, no lo canso ver. No. A ver, a ver, a ver. Sí, es el con este. Sí. No llevas. ¿Cómo puedes estar entre todas las personas que era prensivo sobre la guerra? Después de matar tantos dioses. He visto demasiada guerra. Sé el costo. ¿Y yo no? Tras el precio que pagué para acabar uno. Mira tú. Mira qué pasa cuando no luchas contra un mal. ¿Contra un mal? No. Aquí estaba. No aumenta nada la era. Ahora concéntrate en tu tarea. ¿En tu tarea? No es mi tarea. ¿Qué? Hace un buen tiempo que no vemos un cuervo. Es uno de los capitanes de Odin. Prepárate. No me dices que va a ser duro. Debe vencer. Y yo sin vida. No me dices. No me dices. No me dices que va a ser. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. 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 ¿Qué es esto? Chet... ¿Podrías callarte y matar cosas? ¿Qué es esto? Una caza Acá está Recogiendo todo lo que encuentro Los enemigos que me están saliendo ya son más duros Más difíciles Cada vez son más fuertes Acabo de ver eso ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Vamos para allá ¿Qué es esto? Qué güey siento que voy a ver ¿Qué es esto? ¿Me está pulido? Ah mira lo que encontré ¿Qué es esto? Paisajista ¿Y eso qué es? No sé ni qué era Ah para que ya no estorbe la droga Tengo un camino hacia arriba Espera 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 ¿Qué es esto? Ok, hay que irnos ¿Qué camino? ¿Para qué? ¿Para nada? Ah, lo acabo de oír ¿Para esto? Llama de hélice Jajaja Llama de angustia Creo que me quedo con esto Un ataque runico ligero Ahorita me están dando por ligero, ninguno Puede No me hagas matar de nuevo Mato para defender a mi hijo, para ayudar a mis amigos Pero no seré el monstruo de nadie, nunca más No puedes hacer esa elección, no con la deuda que tienes conmigo No estoy aquí por deudas, siempre te hubiera ayudado Me quitaron tantas cosas y se supone que me olvide de todo Suficiente No hay una espada aquí No hay una espada aquí No hay una espada aquí Sí, está bloqueado ¿Esto es de aquí? parece un templo algo no está bien Hopin verá raíces del árbol del mundo enlazadas en los nudos de Odin así lo logró ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Nidhogg! ¿Una criatura? ¿Le pertenece a Odin? ¡No! ¡Protegue las raíces de Yggdrasil! ¡Donde sea que estén! ¡El bastardo cuenta con eso! ¡Uy! ¡Me va matando a ese morado! ¡Y esta raíz detrás de todo! ¡Pertíguelo! ¡Tengo que llegar a estas raíces! ¡No! 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 ¡Eso es lo que te quedó Esparta! ¡Acércate! ¡Acércate! ¡Oh no! ¡Ya tiene protección! ¡No la pierdas! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Tu escudo! ¡Úsalo! ¡Tu escudo! ¡Úsalo! Sí, pero no es tan fácil. Oh, eso no se bloqueaba. Ni eso. Creo que estoy acabado. Arrastra esa cosa. No dejes que se esconde la grieta del rey. Ah, me volvieron a llenar la vida. Oh, wey. Sigue en medio del paso. Debo llegar a las raíces. ¡Lo sé! Vamos a ver. Oh, wey. Oh, wey. ¡Si libero las raíces de Vanahein! ¡Podré ayudarte! ¡Me encantaré de las criaturas! ¡Tú de las raíces! ¡No es un intento! ¿Puedes cortarle la cabeza de una vez? ¿Puedes desfuérzate más por distraerlo? ¡Ah! ¡Ese no se bloquea! ¡Oh, man! ¡Oh! ¡Lo tengo! ¡En ese caso! ¡Corre! Una raíz de cada reino, por eso... ¡Al fin! ¡Ah! 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 ¡Eres libre! ¡Ah! 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 No vea, demasiado tarde. Otra vez. Otra vez. Oh, me pego. Están... ... 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 rechazo viejo no hombre tengo que liberarme de sus garras y estas en medio LENPA LENPA hola mucho la cabeza cada rama es de un reino pero no cada rama es de un reino ya no puede ya no puede ¡Los de mí! ¡Los de mí! ¡Los tengo! ¡Los tengo! ¡Los de mí! 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 ¡Oh Dios! ¡Los de mí! ¡Oh Dios! ¿Está listo? ¡Oh... ¡Se acabó! En verdad, se acabó. ¿Y ahora que tienes lo que buscas? Supongo que este es el momento en que te perdono o te mato. ¿Ya te decidiste? ¿Ya te decidiste? ¿Ya te decidiste? No voy a ser ninguna. No eres tú el que debe morir. Puedo verlo. Mira, todo lo que pasó entre nosotros. No tienes que explicarte. No conmigo. No por eso. No me arrepiento de haber salvado tu vida. Y nunca lo haré. Pero la elección entre la vida y la muerte debería ser tuya. No debería haberte robado esa elección. No. 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 ¡Eso es... No. Amuleto El amuleto es un vehículo rúnico con ranuras expandibles Para encantamientos El amuleto se puede mejorar para desbloquear más ranuras Al igual que el de Atreus Asistencia de miedo Cuando selecciono el encantamiento de la lista se mostrará su descripción Los comienzos Y con encantamiento Ahora el amuleto no tiene para reparar a Nuz Orale Pero tiene más que Atreus Atreus solo tiene 3 1, 2, 4, 3, 8, 9 Uno por cada reino me imagino Este es de Midgar No sé por qué una criatura como esta se dedicaría tanto a proteger las raíces de un árbol pero dio su vida para enganar Odín le sacó provecho al propósito de un hijo Para proteger las raíces del árbol del mundo para generar la maldición que le hizo Frey Y después de eso Se me ha congelado Al chingo en el justo Nuestro viaje en Vanavien fue exitoso Vamos a romper la maldición de Odín sobre Frey Y permitirnos forjar una alianza Con su ira ahora enfocada en Odín Quizá podamos liberarla de su influencia una vez Mejor tenerla de aleado que de enemigo Podemos volver al campamento por aquí Te ayudaré con las enredaderas L2 y 4 De liderar Este es el ataque que usaron con el monstruo Madera petrea Enemigos Enemigos Espalda Desplegar flechas sello Enemigos congelados e incendios pueden causar explosiones Desplegar flechas Muchas MUPS Algo Estos Enemigos 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 ¿Estas Enemigos Tira Enemigos Enemigos ¡Ooooh! ¿Qué? ¿Una se arregla con lo que tienes? No es que quiera enfadarme con Freyr Fue la persona más importante para mí durante la mitad de mi vida Hay un cofre Hay otro ¿Cero Nanu? Estas plantas son las mismas que vimos antes. La escarta actuará rápido en su veneno. ¿Cero y esta? ¿Cero y esta? ¿Cero y esta? ¿Cero y esta? ¿Que no? ¿Cero y esta? ¿Cero y esta? ¿Cero y esta? ¡Cero y esta! ¿Y esta? ¿Cero y esta? ¡Eso es nuevo! hay otro cofre pero había uno por acá para mover los sellos activados manteniendo L2 ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Esto? ¿Qué es lo que ve? ¿Qué? ¿Qué? O veo algo pero... ¿Quién sabe? Oh wey, que me pego pero los golpeo con los ellos de fray ¿y esto para qué sirve? no le puedo hacer nada yo creí que con freya ya se podría pero parece que no un poco ¿quién sabe cómo es entonces? la verga ¿Skold y Hattie están en Vanaheim? descubrimos que los gigantes los rescataron de Odin y los trajeron aquí mira el sol despierta las raíces dormidas mira cómo se extienden para darle la bienvenida es hermoso ¿no? muy distinto de las capas de nieve que solía ver en Midgard la migración oriental es justo como la recordada al menos el reino no cayó en manos depredadores y usurpadores creo que aún hay algo por lo que luchar aquí algo que descender más allá del daño que se hizo ¿qué es eso? creo que eso también va para Freyr eran animales no llegan hasta allá ¿y ahora? ¿y ahora? lanzamiento de hacha lanzamiento de hacha atornimiento de elemento atornimiento muy bueno y esta también luz vengativo atornimiento también siempre atornimiento siempre atornimiento lanza congelada ponte presión alrededor durante evocar escarcha tenso congelante presión alrededor mientras evocar escarcha que si los tengo todos solo me falta este nivel 4 y nivel 5 hay nivel 6 y me dieron una llama congelada para mejorar creo el hacha el hacha me ataca pero yo no le puedo hacer nada veo algo otra No podrás dañarla sin destruir a la madre, es una cosa protuberante, la vas a ver seguro. Pero el sello de Freya les prohíbe que me ataquen, porque creo un escudo y ya no pueden atacar. ¿Caminos por allá? ¿Qué es? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Los lobos. ¿Qué es un misterio para otro momento? Estas manos se ven raras. ¿Qué es esto? Nos partió lo visto. ¿Cá arriba qué hay? ¿Cómo que detrás de mí? Ah, ya lo vi. ¿Qué es esto? ¿Hasta el gaso de llama? Te veo, te veo. Voy haciendo su esquiva. Uy, voy haciendo su esquiva. no 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 Se murió. Oh, le cortó el dedo. ¿Dónde es? Pasó tanto desde que vi a Freyr por última vez. No sé ni por dónde comenzar. ¿Qué quieres de él? Una disculpa sería un comienzo. Quiero perdonarlo. Me gustaría pensar que cambió. Ahora es todo lo que me queda. ¿Alguna vez te disculpaste con Deimos? Es difícil buscar el perdón cuando te sientes indigno. Indigno. Bien. ¿Cómo cruzamos? Encadenar elementos. Usa varios elementos para encadenar. De lo que es difícil de encadenar. Mis flechas sello deberían poder transportar el fuego a través del río para alcanzar el arbusto. Por aquí sí o sí. Ah, pero no llegó. Por lo que se usen objetos del río. Tengo objetos del río y arbustos. Por acá. Creo que hay un viajero. Muerto. Y llegas ahí. No. 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 No entiendo que tengo que ser. Tal vez ahí. Aquí. Y aquí. Aún así no lo alcanzo. Ah, sí. El perdón tiene un poder incalculado. Esa. Incluso para quien no lo merece. Lo aprendí de mi esposa Faye. Al menos tienes una esposa a la que recordar con cariño. Más. Ahora voy. T siento a ti donde estás es lo que voy a… Recibados a la izquierda. Al menos tales. Cosa es el espudo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No voy a querer aplastar a este. Ahora sí. No voy a querer aplastar a este. Bueno, pues desde ahí dejaría el capítulo. Estoy escuchando un cuervo de hoy. Like si te gustó el video y nos vemos.